Anteriormente no había sarro, pero hoy en día ha aumentado mucho más. Y como también en galeras mismo está pasando eso. ¿Cuántas están muriendo las vicuñas? Dos por un día. Dos por un día, a veces hay uno que se muere por un día. ¿Y te parece poco? No, no es así, pero sí nos ha... El año pasado había 500, hoy hay 200, de los cuales solamente 100 se va a esquilar. El máximo tope que hemos tenido dentro del corral son 800 vicuñas. El máximo, en su nivel más máximo. Ahora ha bajado a 400, a 300 vicuñas ahora, estos años. Pero nunca ha llegado a 2.000 en un corral. ¿Se muere o no se muere la vicuña, Huarcai? Sí, se muere. Número más, número menos, se están muriendo diariamente. Nunca se ha visto ni la presidencia del alcalde, ni el gobernador, ni el juez, ni una autoridad en sí. Solamente vienen como... Dicen, no, estamos acá presentes hoy día. Después, al año que entran de vuelta a hablar. ¿Y las autoridades del gobierno regional, peor? Peor nunca se le ha visto. El gobierno tampoco, porque en sí, todos son en nombre, ¿no? El comité como está autorizado para hacer la captura esquila a nombre de la comunidad. Es la que ha dado todo lo que sea protección, sanidad y la captura esquila. Captura esquila, sí, una vez al año. Sin embargo, la vicuña necesita vacunarla contra la sarna. Sí, es necesario. ¿Y no hay dinero para eso? ¿Nadie los apoya a ustedes? Nunca nos ha apoyado tampoco, nunca. Y el único responsable es el comité. ¿Por qué no le ha sucedido el gobierno regional o las autoridades para que... Eso es un problema. A veces el gobierno regional, que cuando hacen obras en nuestro pueblo, se lo tienen la mitad de la obra y la mitad de la bolsa. ¿Se tiran toda la plata de la campaña? ¿Cuántas horas del carón está a menos? Puente de Sondón, acá la irrigación a Guanahui, el financiamiento de... Ahí nosotros tenemos la presencia, la presencia de los integrantes de la ley. Con la captura para la comunidad hacemos 100 mil soles al año. Eso se maneja. Con esos números que están bajando todos los años en Esquila, el próximo año, ¿cuánto crees que habrá? Una danza, una danza costumbrista de nuestra pena. Este año se dice nuestro cargo y estamos haciendo sanidad adecuadamente. Tanto por lo superficial, tanto por lo sustentáneo, ¿no? O sea que en dos partes. ¿Y quién paga esta vacunación? El comité hace todo el trabajo, todo el trabajo personal, la alimentación, el brindes, está a nombre. El comité hace, la movilidad para los sellos es el comité. ¿Y con la Esquila de una vez al año pagan todo eso? Sí. ¿Cuánto entonces ganan esa Esquila al año? Mira, la producción es aproximadamente 100 kilos por año. ¿100 kilos por año? 100 kilos por año. ¿Cuánto significan dinero eso? 100 mil soles, casi mil soles por kilo. ¿Y con eso las vacunan al año? Claro. ¿Y no funciona porque están disminuyendo la población de vacuñas? Claro, sí. Ya habíamos tenido por lo menos 200 kilos al año. La sarna se lo fundió todito por culpa de los comités anteriores que lo han hecho tratando. Es por eso que ahora estamos en esta situación. ¿Que muere una vicuña cada día o una cada dos días es dramático? Por eso ni el gobierno nunca nos dice nada. Ese es el gran problema que tenemos. ¿Y están ustedes solos? Solos. La comunidad solo hace todo. Nunca hemos contado ni un centavo de las autoridades. ¿Pedimos a ver, pedimos a ver los gobiernos? Nada más. ¿Pedimos a ver los gobiernos en las zonas? ¿Es el abigeato? ¿Hay muchos robos, muchos ganados? Bueno, eso ya es campo de otro. Nosotros como comité no vemos esa situación. ¿Pero conoces tú que hay problemas de seguridad ciudadana sobre eso? Dentro de la población mismo. ¿Qué le diría a esa autoridad finalmente? Bueno, al final la comunidad debe poner el alto a las autoridades. Porque desde las autoridades viene el problema. ¿Cuántas autoridades han robado? ¿Cuántas veces han repetido el cargo? ¿Cuatro veces, cinco veces como alcalde? Sí, es un grupito que hacen su... ¿No, no, 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 no. ¿Están dando su diezmo en las obras? Claro, pues eso es lo que hacen. Es por eso que hacen obras en su parte. Nosotros no tenemos ni un nombre. Es solamente captura, esquila, sanidad. Eso es nuestro trabajo. ¿Y de todo el dinero que reciben las autoridades, ¿Nada les toca a ustedes? ¿No nos apoyan nada? Nunca, ni un céntimo a nosotros. Nunca hemos recibido nunca. El comité, con la captura esquila, se financia todo. Tanto para la movilidad, los ailes, la sanidad, la protección y todo. Nunca hemos recibido nunca. ¿Ahora sacarán, sacarán ahora, palte con las pocas vicuñas que? Sí, sale. Se gasta diariamente por unas 2.500 soles. Hoy día ha sido más, porque hay más concentración en población, más alimentación, más caro. Y que anden como una sola persona. Cada autoridad anda por su lado, y es el gran problema. Es por eso que la comunidad está en ese término de la vía. Ya no hay confianza en las autoridades. Y de repente, a consecuencia de eso, nosotros los que estamos presentes sufrimos esta consecuencia. Por eso yo le digo, anteriormente ya teníamos como 5.000 vicuñas, y hoy teníamos solamente 2.500. A la mitad, a la moto, porque las autoridades la han dejado a su ancha, las vicuñas no han dado sanidad, no han dado protección. Bueno, estamos ahora en esa situación. Queremos levantarnos de esto, pero tiene que haber conciencia. Es lo que esperamos.